El martes 8 de marzo la regidora del Partido Liberación Nacional, Ken Jiménez, volvió a gritar durante la sesión, criticando la forma de proceder del presidente municipal David Araya, a quien llamó enfermo de autoridad. Jiménez indicó que tras la aprobación del nuevo reglamento, Araya le quita la palabra constantemente, le retira de la curul y le quita la dieta. Me asustará las dietas, la silencia me quita la palabra. Usted está en forma de autoridad y toda la camarilla que no deja hacer eso. ¡He ido! ¿Qué se creó usted, señor? ¿Por qué me han excedido mis derechos durante cinco años y medio? Anónimamente, a eso viene precisamente en cada sesión que viene cuando aparece. Y es para hacer eso, para desacreditar mi mano. Regidora Jiménez II, llamado de atención para que deje de gritar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Públiquenlo, por favor. Diga que les digo que ustedes hacen tramas. Digan eso. Públiquenlo. De lo contrario, procedo con su sustitución. ¡Públiquenlo! Usted no me va a sustituir, señor. Usted no me va a sustituir. No me va a sustituir, de aquí no me voy a poder. Y traiga a la policía como siempre la ofrece. Pero cumpla su palabra. Y usted tiene... Yo soy representante por un proceso electoral que precisamente ustedes han avasallado en su propio Costa Rica. Por esa razón, durante varios minutos hizo el reclamo. Sin embargo, tras no bajar el tono de su voz, el presidente municipal tomó la decisión de sustituirla y hacer un receso. En este acto, procedo a hacer la sustitución. Voy a solicitarle al regidor José Noé Calvo tomar asiento en esta curul de la par mía. Bueno, ok. Quédate ahí, ahorita nada más se pasa. Y lastimosamente queda sin dieta la regidora. Al ser las seis con cincuenta minutos, se procede conforme a lo dicta el reglamento de sesiones municipales. Araya hizo un llamado a los nuevos regidores para que ojalá no permitan este tipo de situaciones. Sí, no se puede sesionar. No sé si ustedes logran escucharme siquiera, Miss. Quizá la gente de la casa sí por el micrófono. Pero el escándalo que está haciendo esta señora definitivamente es vergonzoso. Nos hace preguntarnos y por favor rogarle a los nuevos regidores no venir a repetir la historia que durante estos seis años tuvo que padecer este cantón municipal por la irresponsabilidad de un grupo político de poner a una persona desequilibrada en un cargo de elección popular como él. A las siete con cinco minutos de la noche se dio por cerrada la sesión, afirmando que por el comportamiento de la concejal no se podía proseguir. Esto, si se repite nuevamente, esta municipalidad no va a salir de donde está. Yo deseo el mayor de los éxitos para el nuevo alcalde y los nuevos y nuevas regidoras, síndicos y síndicas. Sin embargo, hoy al ser las siete con cinco minutos, doy por cerrada la sesión municipal en vista de que la regidora Jiménez no deja continuar la sesión debido a sus gritos. Muchas gracias.